Teta Escúchalo por favor Chica de barrio Esa eres tú La niña de barrio la que dice que no La que no le gusta y que la no estima el mar Y yo tu chico malo Y ese soy yo El niño de barrio que te gusta a ti Con el que tiembla cuando te lo hace mami Ya estoy aquí Desde que me miraste Me hipnotizaste y me llevaste pa' otra parte Por eso muñeca hoy paso a buscarte Tranquila voy a cuidarte No pienses mal de mi Si hablan por ahí Que soy un chico malo y que tu no eres para mi Eso no es así Que te mando las ganas Y hagamos el amor hasta por la mañana Bésame Solo bésame Déjate llevar por mi Tu chico malo esta aquí Y esa eres tú La niña de barrio la que dice que no La que no le gusta que la hable de amor Y yo tu chico malo Y ese soy yo La niña de barrio que te gusta a ti Y el que tengas cuando te lo hace mami Y estoy aquí Prendamos la llama Tu cuerpo me reclama Raka raka prende prende me la cava Que esto no se acaba Raka raka prende prende me la cava Comienza el show Tu y yo Toda la suavecito por la habitación Hagamos que esta noche se vuelve eterna Tú eres la que manda y la que me gobierna Bésame Solo bésame Déjate llevar por mi Tu chico malo esta aquí Tu chico malo esta aquí Esa eres tú La niña de barrio la que dice que no La que no le viste que la ves de amor De amor Y otro chico malo Y ese soy yo El niño de barrio que te gusta a ti Con el que tiembla cuando te lo hace mami Ya estoy aquí Ya estoy aquí Ya estoy aquí Ya estoy aquí Crazy only one Crazy only one baby Esa es el remix One real Dos chicos de barrio Hey yo Somos el sonido perfecto gay Desempla Music